Ya, gracias Fernando por la ayuda que nos estás dando, gracias por que haremos personas de bajos recursos y Dios te siga bendiciendo, muchas gracias. Fernando, paisano, te doy la gracia por lo que estás ayudando a tus compañeros mexicanos, muchas gracias, Dios te lo pague. Hola familia, ¿cómo están? Les quería compartir un poquito de esta felicidad que es de poder ayudar al prójimo, de una vez lo digo, este no es un video como para agarrar promoción o para agarrar likes o para quedarle bien a la gente, esto es porque lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años lo vengo haciendo y pues mucha gente me pregunta ¿qué otras cosas hago? Entonces, esto es un poquito de lo que me gusta hacer, claro, con ayuda de los demás, porque esto no se hace solo, esta vez me estuvo ayudando mi compadre y mi comadre Juan Manuel y Keren que nos estuvieron apoyando, ellos también se apoyan a la página y también son colaboradores de mi página y pues ellos tuvieron la oportunidad de hacer esto que se hiciera realidad. Y pues igual toda la gente que nos estuvo apoyando para hacer esto, pues gracias a Dios pues se cumplió y bueno, ¿qué más? Pues como lo repito, este no es un video de promoción, no se lo vayan a tomar a mal, esto es solamente para que ustedes vean que todo se puede cumplir en esta vida y que invito a cualquier persona en este momento, hermano o hermana, si te sobra un poquito de tus ingresos, ayuda al prójimo, porque hoy por ti y mañana por mí, ¿sale? Que Dios me los bendiga, nos vemos, espero les guste.